De 55 años, Víctor Hugo Brito Maldonado. Héctor, necesito un consejo. Mi hijo, Víctor Hugo Brito Sánchez, de 18 años, está cursando el primer cuatrimestre de la universidad en la carrera de informática. Su deseo siempre ha sido ser bailarín. Desde que terminó la preparatoria, yo le dije que de bailarín nunca iba a poder vivir bien. Finalmente me hizo caso y entró a estudiar. Pero yo veo que no está a gusto, se ve incómodo. No sé qué hacer. La universidad es pública y no sé si apoyarlo. Yo le pago todo. Jamás lo hemos puesto a trabajar. Sus calificaciones van bien. ¿Qué hago? Vea una película que se llama Billy Helio, en donde un hijo de un minero, en un ambiente muy rígido como es Inglaterra, anhela ser bailarín. Y hasta que rompe toda resistencia, se dedica a lo que le gusta. No hay mejor desempeño que aquello en lo que uno se divierte, hacia lo que uno tiene una atracción natural. Y hay academias, escuelas, profesionales de danza. Permíteme, no me acuerdo. Y lo que te reditúa dinero en contante y sonante, no te hace feliz, sino en lo que es tu vocación. Y finalmente, señora, es el momento de sentarse los dos a platicar y abrirse. A ver, hijo, te veo descontento, te veo intranquilo. ¿Qué quieres que hagamos? Y ahorita lo resolvemos los dos. Pero si ya lo dijo hace rato. Ya sabe que su vocación es ser bailarín. Lo que pasa es que dogmático, el personaje dogmático le parece que ser bailarín no es del todo lo que se imaginó para su hijo. Lo más hermoso es hacer un oficio, que sea el que le agrada a uno, en el que vive y se complementa. Qué bonito le dijo Tomás, dogmático. Cerrado el señor, hombre, de plano. Le está arruinando la vida al hijo, ¿eh? A los 18 ya es tarde para empezar a bailar. Entonces, hoy vea la película, hoy cambie. Se le va como agua. Y lo que nos gusta y lo que hacemos bien, porque nos gusta, tarde que temprano nos deja dinero. Así sea, vamos, hasta los escritores. Hay compañías que pagan a los bailarines y yo sé que el sueldo no es muy grande y también sé que es complicado en este país nacer con vocación de músico, bailarín y, bueno, esas dos por lo pronto. La gente no vamos a ver esos espectáculos. No es cierto. Yo conozco un caso en donde obligaron al muchacho a seguir la carrera del padre porque era de tradición. Y una vez que se recibió, que se tituló, que se convirtió en profesionista o profesional, que es lo correcto, llegó y le dijo al papá, aquí está el documento. Ahora me voy a dedicar a lo que yo quiero. ¡Qué horrible! ¿Cuántos, por obedecer a su padre, estudiaron lo que el padre quiso y ahora van a realizarse? Hay un símbolo muy hermoso, Sísifo. Este Sísifo, por un castigo tremendo de los dioses, está castigado de esta manera. Sube un piedrón hasta lo alto de una roca, la piedra cae, baja, la recoge, sube hasta lo alto de la roca, deja caer el piedrón y es símbolo de quien hace un trabajo para él inútil, para él desagradable y todos los días lo mismo. De Gustavo Madero, 50 años. Susana Pérez Trejo. ¿Cuál es el nombre de la película que recomendó Héctor? La del niño bailarín. A Billy Elliot. Van a presentar una obra de teatro basada en la misma historia. Está en preparación. Sí, ya está. Se va a presentar en esos teatros que están sobre Avenida Cuauhtémoc y Avenida Chapultepec. Es un ejemplo clásico de aquella idea que existía de niños redondos en agujeros cuadrados. Ponerlos a hacer lo que no dice su voluntad. Lo curioso de esta obra es que sale una especie de mojiganga gigantesca de Margaret Thatcher. Sale a escena y es la amenaza que ataca a los mineros. ¿En la película? No, en la obra musical. No, lo más curioso es que tiene otro final. Acaba distinto que la película. Entonces, ¿para qué la usan de referencia si va a cambiar la historia? La película está redonda. Bueno, pues la obra está más redonda. Es mucho más emotiva. Y fíjate que ahí es donde tienes que dar cuenta que debes de seguir tus instintos. O sea, si tienes realmente aptitud para alguna cosa que te gusta, tienes que perseguirla a pesar de todo lo que te digan. Porque la frustración que se da en las personas que complacen a los demás es eterna. Y no vale la pena que desperdicies tu vida en algo que no te va a satisfacer. Se está hablando mucho de las manualidades de que ya no propician que la gente utilice su habilidad para realizar diferentes expresiones, no solo artísticas, sino de gran utilidad en la vida pública. Claro. Era algo que se fomentaba mucho desde la primaria. Desde el primer año de primaria había un espacio para actividades manuales. y estaban así consideradas en el programa y se iban diseñando de acuerdo a que avanzaba el niño y iba adquiriendo mayor habilidad. Desde el hogar, cuando en aquel entonces el niño tenía que hacer sus juguetes, hacía sus juguetes, a su modo, a su gusto, y todo ya a las manos, el tacto, y ver realizada la tarea y ponerse a jugar, ya comenzaba ese uso de las manos que últimamente, pues, el niño ya tiene televisión y le compran todos los juguetes. Ya no es lo mismo. En la escuela se enseñaban en los talleres escultura, escultura con plastilina o con arcilla, escultura con yeso vaciado en moldes. Se hacía, obviamente, taller de electrónica o de electricidad, más bien, y se construían estufas, se construían una serie de telégrafos, timbres. Todo eso era parte de la enseñanza y uno nunca olvida eso. Pero yo creo que te estás refiriendo a la escuela técnica, secundaria técnica. Es que los oficios se han perdido. El oficio de albañil, de plomero, de electricista, de hojalatero, esos son artistas, esos trabajan con las manos. Ahí hasta quien lo propone ahora, me parece muy bien. Quien quiere estudiar una licenciatura, que presente un oficio y luego que estudie una licenciatura. También hay una diferencia. Si yo quiero ser bailarín, pero no tengo la altura o no tengo el peso, pues tampoco voy a ser bailarín. También tenemos que entender que los niños redondos que no quieren ser cuadrados pueden ser triangulares. Tenemos que entender también nuestras limitaciones en algún momento. ¿Sabes qué otro golpe mortal se dio también a la juventud y a la niñez cuando creo que fue el presidente Echeverría, que bajo su consigna se institucionalizó todos los derechos que debían tener los que entraban de aprendices? Fue más para acá. No, eso no lo sé. Sí, fue más para acá cuando los cerillos, los aprendices de zapateros, de peluquero, de todos esos, tenían que registrarse porque el empleo infantil era un abuso. No, pero sí fue en época de Echeverría que hubo una modificación a la ley del trabajo y se eliminó, por ejemplo, el que pudieras entrar a trabajar a los 16 años al gobierno federal. Porque hasta Echeverría se podías entrar a trabajar. Los maestros salíamos de la normal de 17 años y salíamos con plaza. Sí fue en Echeverría cuando se modifica la ley federal de trabajo en ese sentido. De la Gustavo A. Madero, María de los Ángeles Rivera Cepeda, 74 años. Yo creo que la señora que tiene el hijo que quiere ser bailarín debe ir primero a una academia particular y probar y que le digan si realmente tiene aptitudes. Porque como dijo Manelik, una cosa es el deseo y otra la vocación. Pero hay un refrán que dice que puede más el que quiere. Que puede. Sí, y no me malentiende. No va a llegar a una academia y va a bailar ahorita. Como. Nureyev. Nureyev va a dar un brinco de tres metros. No, no, por favor. Quiere bailar, que baile. Y además en el baile hay, bueno, una infinidad que no alcanzo a nombrar de tipos de bailes donde se puede desempeñar, ganar dinero y fama. Entonces, no, no, por favor. Quiere ser bailarín, pero no necesariamente va a ser de ballet, puede ser de música folclórica, puede ser de danza contemporánea, puede ser de danza moderna, yo tengo un amigo muy humilde, Raúl, que iba a ser bailarín desde chico, pero no tenía el dinero para pagarse la escuela de bailarín, no es barato, el traje, los recursos, bla, 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 pero ahora baila para las, estas, ñurca y para la tesorita y para todas ellas y le va muy bien. Sí. Lorena Herrera, tuvo mucho tiempo de trabajo. Tener relaciones muy interesantes, amistades y conocidas. Él es el que las cacha. Sí. La señora Mayra, 71 años en Gustavo Amadero. Me gustó mucho lo que dijo la señorita Liliana. Eso de que por satisfacer a otros uno se queda frustrada o algo así, ojalá lo pueda repetir. Es que yo era muy buena para la política, pero todos me decían que si seguía en eso me iba a quedar sola. En fin, me casé, hice una familia y no me quejo. Aunque no llevo muy buena relación con mis hijas, no me arrepiento de haberlas tenido. Pero sí siento enojo y frustración. Veo que tengo ideas, yo siento que pude haber hecho mejor las cosas, de forma diferente, pero bueno, ya no lo hice y al final estoy sola porque me separé hace mucho tiempo y termina haciendo trabajitos solo para sobrevivir, pero nunca lo que me gustaba. ¿Qué edad tiene? 7-1. 71. ¿Todavía puede participar? Es una edad ya de madurez en donde sus ideas pueden funcionar. Todo es cuestión que se decida a iniciar algo. Se puede hacer en cualquier momento de la vida. Se puede afiliar a un partido político y buscar ahí el camino para presentar sus ideas y si son factibles ellos la adoptarán. Que no vaya a adoptar hablando esto del poema de López Velarde que es muy triste y que se llama Y pensar que pudimos. Lo que pudo ser ella y él y pensar que pudimos y se queda nada más en el recuerdo de lo que pudo ser y nunca se reía, nunca se llevó a cabo. Y además ahorita tiene ya un ingrediente adicional que es la experiencia porque ahorita lo que a usted le podría parecer que ya es algo que le impediría realizar su sueño puede ser algo que le ayude a tener más experiencia para hacer las cosas. Y fíjate ahora hay esos grupos de vecinos, hay los presidentes de Manzana, hay personas en todas las delegaciones buscan personas que dirijan comités, que hagan actividades así que solo acerque a su delegación. Presupuesto para ese tipo de actividades de barrio. Hay voluntariado que también le puede conducir depende hacia dónde lo enfoque a importante desempeño valioso para que no sienta que perdió la oportunidad de poner en juego su inteligencia. Conozco el caso de un doctor que es pediatra. El señor ya ha de tener más de 70 años. Muy buen pediatra. Su hijo fue pediatra y ya cumplió como esposo, como doctor, como todo. Ahorita es actor. Descubrió a los 70 y tantos años que tenía vocación de actor. El hombre hace cuenta que le dieron una capa de juventud. Está pleno. Pasó por problemas de cáncer, por muchas cosas. Y ahorita anda feliz de la vida. Y tú dices, a esta edad empezar una carrera de actuación, pues la tiene. Rosa Santos Plata de 56 años en Gustavo Amadero. Me encanta tejer a gancho. La verdad es que me quedan muy bonitas las cosas que hago. Pero cuando las intento vender, no las compran. dicen que están muy caras. Yo solo le aumento el doble de lo que gasté en el material. Así que, aunque sea mi vocación tejer, pues para mí no es redituable. Pero, ¿por qué se decepciona si las cosas hechas a mano tienen un valor especial? Siga buscando entre sus clientes a quien entienda lo que vale aquella prenda por esa cualidad. Otra vez, ella tiene talento para tejer, pero no para vender. Son cosas distintas. Qué buen vendedor eres. Sí, pero no sabes cobrar. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Aquí hemos hablado de mujer, de una mujer que se volvió exitosa y más o menos económicamente saludable tejiendo. Laura Cepeda. que por internet ha conseguido establecer una especie de club nacional. Y es tan valioso esto, el tejido en lugar de lo que se hace a nivel industrial que dicen de alguien que es relevante en su trabajo en algo, está como, es como bordado a mano. Eso es una virtud extra.